La unidad empresarial de base Complejo Parque Zoológico de Bayamo es un emblemático lugar de la ciudad donde se llevan a cabo actividades culturales, recreativas y comerciales cuyo desarrollo se ha visto afectado por el entramado socioeconómico del país. Hacia allí se encausan los esfuerzos del gremio empresarial granmense para remozar servicios paralizados que son reclamos de las familias para poder disfrutar de las opciones para los niños, jóvenes y público en general. Hemos empezado una primera etapa donde ya tenemos algunos equipos recuperados como por ejemplo los cohetes que estaban sin prestar servicio que ya está listo para comenzar el servicio, que ya se pintó ya se le arregló lo de la cadena que era lo que tenía problema y ya está listo para prestarle el servicio. Además hemos comenzado a ver si tenemos el propósito de recuperar el avión Casa que es una de las atracciones más de aquí del público es un avión que lleva 7 años sin prestar servicio vamos a tener de servicio dos piscinas que ya estamos en la recuperación ya se está pintando, ya se está limpiando el área para prestar servicio para adolescentes, para niños adolescentes y una para niños pequeños. Con chequeo sistemático de las principales autoridades de la provincia avanza la recuperación del parque infantil, piscinas, instalaciones del comercio y la gastronomía donde se podrán encontrar puestos de comida típica cubana, espectáculos culturales, recreativos, juegos que lo convierten en sitio idóneo para el disfrute. La voluntad de los trabajadores es recuperar el parque y estar aquí hasta la hora que haya que estar nosotros aquí nos vamos cinco y pico a la hora que haya que estar aquí y trabajar con todo, nosotros somos los más interesados en que este parque se recupere y que la población asista, porque a través de nosotros y el trato que nosotros le demos al público y como dejemos esto aquí, nosotros somos más beneficiados también además del público que va a venir y se va a distraer y va a tener una buena atracción. Este parque es un lugar vibrante con naturaleza exquisita, importante espacio para la promoción de la cultura local y tradiciones cubanas. El encadenamiento de diferentes empresas para devolver la vitalidad al emblemático parque de diversiones de Bayamo ya muestra resultados en bien de quienes prefieren conocer y disfrutar en un entorno natural acogedor. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Bueno y qué placer tener a nuestra colega Elena Lienz, esa voz que escuchábamos ahora hablando de este tema que traemos a colación a la revista en nuestra presencia en el ser. Bienvenida Elena, qué placer tenerte por vez primera como invitada del programa y bueno, con un tema tan sensible sobre todo para el público infantil de nuestra provincia, para la familia que antes, otrora, tuvo tremendas prestaciones este parque con gran colorido, con toda la parte del zoológico y la parte del parque infantil. Quisiera que nos comentaras con esta visita que realizaste allí lo que percibiste, además de lo que ya sale en este material informativo, pero también las perspectivas de lo que puede pasar para que nuestra familia vuelva a disfrutar de este lugar lleno de naturaleza y de diversión. Sí, Alain, el placer es todo mío. Como parte de la labor reportería del sistema informativo de la CNCTB Granumense, tuve la oportunidad de dar seguimiento a las labores de reanimación que se están realizando allí en el emblemático parque de Ferias Granumense, específicamente en la parte de zoológico, el complejo zoológico que es la parte que incluye el parque infantil. Allí, verdaderamente, se está haciendo una labor muy interesante, porque recuperar un parque de diversiones en estos momentos que adolece tanto el público infantil de esos lugares, de donde ir a esparcirse, a recrearse, creo que es una idea muy atinada, muy importante. Así es. Entonces, se trabaja en el remozamiento, en la recuperación de equipos que llevaban más de una década, quizás hasta un poquito más, paralizados. Así es. Y hoy, empresas como la mecánica Bayamo, la 26 de julio, habían trabajadores, el día que tuve la oportunidad de ir, trabajadores de la gastronomía, trabajadores de comunales, que estaban todos trabajando en diferentes objetos de obra que se le fueron asignados a cada uno de ellos. Todos en una función diferente, pero ya la vida, el esplendor del parque, se nota. Se nota el cambio. Desde que uno entra al pasillo principal, uno nota otra cosa, ya uno nota otra mirada, ya uno nota un cambio, ya te das cuenta que la vida es otra. Y creo que es muy importante para el público infantil. Equipos que, por años, estaban allí abandonados, por decirlo de alguna manera, ya hoy cobran esplendor, ya hoy los niños lo pueden disfrutar, porque el parque, a mente que se está reparando, tampoco ha dejado de prestar servicio. Los niños van en la semana, las familias van en la semana, porque es un parque infantil, pero que tiene atracciones, porque tiene cosas para toda la familia, porque también están remodelando y creando áreas que son para la juventud. Creo que eso es muy importante. Se está remozando la piscina de los niños. Sí, que fue un lugar. Un lugar, y es un anhelo de las familias, poder llevar a los niños allí a ese lugar. Viene la tapa activada ahora también. Exactamente. Se está pensando, por lo menos, toda la parte que, lo que pude conocer allí, que se va a inaugurar el verano, se tiene pensado inaugurar desde ese lugar, desde ese sitio, natural, desde ese paraje tan precioso de la ciudad. Creo que es genial que eso pueda lograrse. Y bueno, el camino que llevan es que sí, porque verdaderamente, bueno, mostrábamos ahí en imágenes algunos de los objetos de obras que ya se han terminado y el resto que se está remozando. Allí todo va a cobrar vida. Porque se está haciendo un intensivo para que en la etapa del verano pueda estar disponible para todos. Para que las familias puedan ir, se están remozando los sitios de la gastronomía, cambio de techo, cambio de imagen, pintura, mobiliario. Todo se está remozando, todo se está revitalizando, a todos le están pasando la mano y creo que es una idea, vaya genial, tan próxima a la etapa estival. Hablan entonces de la parte del zoológico. Bueno, yo recuerdo cuando un niño iba al parque Grama con mis padres y recuerdo que hasta se montaba caballo, o sea, había un movimiento de diversidad, variadas opciones. Bueno, entre las opciones tuve la oportunidad de conversar con la jefa de recreación de allí del parque y dentro de las opciones que va a disfrutar las familias están los caballitos poni, que eran anhelos. Eso, no lo tienen ya exactamente los poni, pero hay unos burros, unos burritos, que están ya en uso, que también ya se pueden alquilar para los niños, para las familias, porque puede montar el familiar con el pequeño, los pequeños montan solos, independientemente que tienen un guía que los traslada por la ruta, pero es para las familias. Y el parque zoológico, igual allí nos comentaron que va a incorporar otras especies que están cuando se inaugure, para la etapa estival, esas especies que creo que dentro de eso están las cebras, van a estar allí también dentro de las opciones, independientemente de que ahora hay unos cuantos animales, porque tiene aves, tiene leones, tiene monos, tiene unos cuantos atractivos tiene ya. Pero toda vez que se, fíjate que es parte de la revitalización del lugar, es incluir nuevas especies también de animales como atractivo, para que la familia pueda visitar el lugar y para que los niños puedan conocer de la naturaleza cubana. Qué bien, bueno, pues son muchísimas las opciones, esperamos que todas se logren revitalizar en esta primera etapa y bueno, las que queden pendientes, pues que se vayan paulatinamente incorporando, para que así todos podamos disfrutar, porque no es solamente privativo a los niños, como bien decía, la familia va a llevar al pequeño, pero también también disfruta de otras opciones que hay para jóvenes y adultos. Así que bienvenido al Parque Grama, este complejo parque zoológico que esperamos logre brillar como lo hizo años atrás y te agradecemos mucho el reportaje y también tu presencia aquí para que nos dieras estos pormenores que sin duda esperamos que atraigan mucho la atención de nuestra población, ávidos para esperar el verano y llegar una vez más al Parque Grama, no solamente para la parte de las ferias como se hace habitualmente, sino ya para compartir un día diferente. Bueno, muchísimas gracias.